Otro año que queda atrás, mil momentos que recordan Otro año, mil sueños más, he hecho realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montañas que puedan más, que la voluntad Alzo mi copa aquí, para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad, que el calor lo da Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Una vez más Ya es Navidad Díselo Bien, ya llegó la Navidad Tiempo de paz y de felicidad El mejor regalo, un abrazo sincero Y todos unidos por un mundo nuevo Eh oh, yo no quiero más palabras ni lágrimas al suelo Eh oh, la sonrisa de un niño siempre lo primero Una vez más Es Navidad Una vez más Ya es Navidad De cabeza Para aquellos niños que no tienen Navidad Para toda esa familia que nunca viven en paz Para todos ellos yo les canto Y mis manos hacia Dios levanto Pidiendo con amor Pidiendo con amor Que sale que la rey y el dolor Que la guerra sea un corazón Una flor Que no marchiga Pidiendo lo que estamos, lo que conectamos Tiene que estar en Navidad para atar la mano Cuando dos pienses sabes que tú tienes un hermano Porque somos lo que somos y somos lo que estamos Una vez más Una vez más Es Navidad Una vez más Ya es Navidad Tengo la receta para disfrutar Un poco de fe, un poco de amor Con buena vibra todo sabe mejor Bendiciones para los que faltan Les mando mi amor en la distancia Colombia Cuba España Ecuador El mundo entero Que grito es lo que yo quiero Una vez más Es Navidad Una vez más Una vez más Ya es Navidad Oh yeah Todos juntos somos uno Tú sabes Díselo Dama 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 Porque todos somos iguales Dama Dama Urbano Dama Urbano Dama Urbano Ya es Navidad Dama 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 Dama